Vendo el inventario de recuerdos de la historia más bonita que la vida escuché Vendo el guión de la película más triste, la más bella que la vida pude ver Vendo los acordes, la brillante melodía y la letra que la vida compondré Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré Entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera vivir Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Me intento arrazar en espumas Vendo una cámara gastada que captaba la mirada que en la vida grabaré Vendo dos entradas caducadas que eran de segunda fila que en la vida romperé Vendo dos botecas reservadas hace siglos y ahora quedo que la vida me senté Vendo hasta el cartel donde se anuncia el estreno del momento que la vida viviré No entiendo que te fueras y ahora pago mi condena Pero no me olvidas que quiera viviré Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Te intento arrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca En un viaje que no vuelve nunca Sumbiré cada noche a buscar Adoro mi tejado, el recuerdo de un abrazo Sumbiré cada día de lluvia Que aún me hace triste Sumbiré cada día de lluvia Sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Me vuelvo pequeña y menuda, la noche te sueña y se burla Te intento arrazar sin tu luna, sin tu sol, sin tu dulce locura Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca En un viaje que nunca volverá Llorando como un día de lluvia, mi alma despega y te busca